La 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 El cangrego no tiene na' Hueso, hueso na' Ay que yo lo he visto con masalle Hueso, hueso na' El otro día mi suegra me invito a una cangregada El otro día mi suegra me invito a una cangregada Y después de cocinar No había nada en la cazuela Que el cangrejo no tiene nada Hueso, hueso, no más Ay, que yo lo he visto con más allá Hueso, hueso, no más El cangrejo moro no tiene nada Hueso, hueso, no más Hueso, no más El cangrejo no tiene nada Hueso, hueso, no más Ay, que yo lo he visto con más allá Hueso, hueso, no más Que no me inviten a mí A ninguna cangrejada Que no me inviten a mí A ninguna cangrejada Porque la masa me gusta Pero de huesito nada Que el cangrejo no tiene nada Hueso, hueso, no más Ay, que yo lo he visto con más allá Hueso, hueso, no más Cangrejito que en la cueva se mete Hueso, hueso, no más La langota con la pica lo saca Hueso, hueso, no más El cangrejo moro no tiene nada Hueso, hueso, no más Hueso, 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 no más Hueso, hueso, no más Huesito, hueso, hueso, no más Hueso, no más Hueso, hueso, no más